¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de noticias LPG desde la sala de redacción de la Frensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este martes. Comenzamos. Funcionarios del gobierno de Nayib Bukele negociaron en el año 2020 diversos beneficios para los pandilleros recluidos a cambio de mantener bajos los índices de homicidios en todo el país. En las diversas reuniones en penales de máxima seguridad participaron el director de reconstrucción del tejido social del Ministerio de Gobernación, Carlos Marroquín, y diputados del Partido Oficialista Nuevas Ideas. Esto según una investigación realizada por la anterior administración de la Fiscalía General de la República y publicada por el periódico El Faro que reúne fotografías, audios y documentos que comprueban las negociaciones autorizadas por el director de centros penales, Osiris Luma. Sindicatos del sector salud protestaron en las afueras de la Asamblea Legislativa para demostrar su descontento contra las propuestas de reforma a la ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social presentadas por el gobierno a través del ministro de Salud y de la directora del IS, Mónica Ayala. Los profesionales denunciaron que las propuestas de reformas violan convenios al no ser sometidas a consulta de representantes de empleadores y trabajadores. Pese a que las propuestas fueron retiradas tres días después por la misma directora de la entidad de salud, los sindicalistas dejaron claro que no aceptarán reformas debido a que el gobierno pedía aumentar el porcentaje que deben pagar los pensionados para tener derecho a los servicios del IS, entre otras modificaciones. Si llegaran los amigos diputados de la Comisión de Salud, agarrar ese documento y después aprobarlo, les vamos a mandar un mensaje bien claro, nos vamos a ir a huelga, nos vamos a tomar los hospitales. Mauricio Vilanova, alcalde de San José Guayabal, viajó a Estados Unidos para reunirse con policías de diferentes estados en su lucha contra la Mara Salvatucha. Que un modelo como Guayabal se premie al pueblo, estamos soñando hacer un hermandamiento con alguna ciudad importante de los Estados Unidos. Vilanova, quien según investigaciones ha sido víctima de atentados por órdenes de un cabecilla reclamado por Estados Unidos, detalló que apoya la extradición de líderes de pandillas porque considera que el país norteamericano tiene más herramientas para juzgar y condenar a los criminales. Y el viceministerio de Transporte inició la entrega de placas alfanuméricas que incluyen letras y números a vehículos particulares después de que El Salvador ha alcanzado el millón de automóviles en circulación. Saúl Castelar, titular del viceministerio, explicó que la medida se aplicará sólo para vehículos de nuevo ingreso que requieran placas nuevas, por lo que no será un cambio masivo. Pese a que el tema todavía no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa, forma parte de las reformas en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que el gobierno ha propuesto. Gracias por informarse en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.